Hola amiguitos, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy vamos a meditar en el Evangelio de San Juan San Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. Y pues venían 10 seprosos y Jesús los vio, se compadeció de ellos y curó a los 10. Pero, ¿qué creen? ¿Qué pasó? Todos los 10 se fueron y cuando se dieron cuenta que estaban curados, solamente uno regresó a dar gracias. Y Jesús le dice, ¿qué pasó con los otros 9? Claro, así pasa con nosotros. Se nos olvida ser agradecidos de todo lo que Dios nos da. Tú seas agradecido con Dios. ¡Ánimo!